Bueno, entonces vamos a darle paso al siguiente grupo que sería Reficar. Lili, Dayana, Lili, Yohana, Adriana, Lorena. No sé cuál de ustedes va a proyectar. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Pues va a proyectar Lili, Dayana, Guapacha, pero no se ha conectado. Ah, ok. Acá sí están todos conectados. Bueno, pues igual, si quieres, pues les voy a ir contando. Igual. Sí, hola, hola, hola. Buenas noches, que me cayó el internet. Profe, ¿me regalas, por favor, para compartir pantalla? Listo, ya está habilitado. Bueno. Listo, profe. Sí, bueno, profe, buenas noches. El grupo de nosotros está conformado por Lorena Pineda, por Lili Betancourt, por Giovanna Pineda, por Dayana Giraldo y quiénes hablan, Luz Adriana, Guapacha. Eh, profe, nosotros nos tocó Reficar. ¿Qué es Reficar? Reficar es una empresa de refinería ubicada en Cartagena, con uno de los escándalos más, más costosos, pues, de, que ha pasado en los últimos años, acá en Colombia. Eh, con cuatro mil millones de dólares, eh, de, sí, millones de dólares, que en Cartagena, pues, la empresa, con un reporte de treinta y seis irregularidades. Es un, es la empresa más de desfalco, pues, con un desfalco generado con mucho, mucho, muchos contrastes y muchas cosas que han pasado. Eh, ya, ya, ya les va a decir más sobre la historia de Reficar. Bueno, hola, buenas noches. Eh, Reficar fue construida en 1957 por una empresa que se llama Exxon. Pues, si quieres, Adri, pasas la presentación. Como dijo Adri, eh, está, se encuentra en Cartagena. Es una empresa dedicada a los combustibles. Eh, en 1974 fue adquirida por Ecopetrol y la idea era, pues, generar combustibles limpios que generaran mayor valor agregado. Porque normalmente Colombia, pues, siempre ha extraído el crudo, pero importábamos el diésel. Entonces, la idea con esta, pues, con Reficar era que fuera, pues, como la comercializadora de refinería más grande en, para, a nivel nacional. Porque nosotros, pues, generábamos o extraemos muy buen crudo, pero, pues, siempre teníamos que importar los otros valores agregados, otros tipos de combustibles. Pues, 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 como es el diésel, el nafta, el gas para aviones, el, perdón, combustible para aviones y el gas lavable de petróleo. Entonces, la idea era esa, pues, que Reficar fuera, pues, como la refinería más grande del mundo. La idea inicialmente era explotar ocho mil barriles de diarios de petróleo. Y cuando se hizo la primera extracción, que fue el 10 de noviembre del 2015, se extrajeron 90 mil barriles. Entonces, pues, era, o sea, tenía como muchas expectativas como tal la refinería. Se tenía, se contaban con 34 mil empleados, todos trabajadores colombianos, el 95% eran empleados colombianos. ¿Qué más les puedo contar? El 21 de octubre del 2015 fue cuando se hizo la primer carga, como la primer descarga de crudo. Pero como tal, el 10 de noviembre fue cuando se hizo, pues, ya como tal, el conteo de barriles y fueron 90 mil barriles. Esta empresa contaba con un área de 140 hectáreas. Su misión como tal era generar el mejor combustible y su visión era, pues, generar la refinería más grande de América. Pues, mis compañeras les contarán, pues, como tal, lo del desfalco. Buenas noches, compañeros. Así como, pues, nuestra compañera Dayana nos hizo como un algo general de lo que era Reficar, que, pues, llamándola así, es como una petrolera, ¿sí? En esta empresa incurrieron algunos, digamos, que fueron como los malos manejos o lo que hizo la empresa como mal. Pero, pues, digamos que para nosotros es mal, pero pienso yo que para ellos es bueno, porque, digamos, que creo uno que lograron lo que, bueno, cumplieron su propósito. Bueno, esta empresa, primero, hubo una licitación y entonces dijeron, no, vamos a venderla y entonces la compró una empresa que se llama Glencore y compró el 51%, entonces el 49%, Ecopetrol se quedó con ello. ¿De qué se trataba? Entonces Glencore dijo, no, yo era como la empresa que iba a promover los recursos para poder llevar este proyecto adelante y poder hacer las mejoras que en su entonces tenían un presupuesto de 3.777 millones, pues, aproximadamente, en la historia y todo lo que uno ve. Pues, digamos que hay unos valores que cambian, pero, pues, digamos que sean valores como muy pocos. Entonces, después de un tiempo, como de tres años, resulta que la empresa Glencore dijo, no, yo, esto no produce, no es como lo que nosotros pensábamos y entonces el gobierno hizo como que Ecopetrol se quedara con el 100% de la empresa. Inicialmente lo que se veía era como que no, el Estado como tal, digamos, no iba a incurrir en ningún gasto porque la empresa era la que iba a financiar el proyecto. Pero al hacer este cambio, entonces también se cambió el modelo de contratación. Ahí es donde empieza, digamos, como todas las anomalías. Ellos tenían un contrato que pasó de ser de llave, de mano, a ser un contrato de reembolso. ¿Qué era ese contrato de reembolso? Ellos contrataron a otra empresa que tiene un nombre ahí en inglés, que qué pena, pero no sé pronunciarlo, pero la empresa era la CBI, ellos, a pesar de que era una empresa buena y tenía, pues, muchos años de estar constituida y digamos que era, pues, de un buen nombre, pero no tenía la experiencia suficiente en construcción de refinerías. Entonces, con este contrato le dieron la potestad a CBI para que compraran, para que contrataran, hicieron de todo. Y entonces pasaban como las cuentas por cobrar y le pasaban a Ecopetrol y Ecopetrol lo que hacía era pagar. Eso fue uno de las, ese cambio de contratación fue, pues, yo digo que fue como lo más difícil de manejar y fue, pues, como la quiebra. ¿Por qué? Porque inicialmente a ese contrato, ese presupuesto, entonces empezaron a hacerle en adiciones. Aquí dice que 18 adiciones, dice que esas adiciones superaron el 100%, otras el 500%. Dice que otras fueron mayores al 1000% y que una superó el 37.500%. Entonces, ahí podemos ver que también hablan de que habían gastos injustificados, pero, pues, al parecer, como que no había control, no había buen manejo en esa parte. Ya mi compañera le va a explicar, les va a contar un poco de como de pronto esa posición del revisor o qué más pasó. Eli, antes de la próxima compañera, ustedes saben, le pregunto al general del grupo, ¿cuánto es lo máximo que una, un contrato puede ser adicional en el sector público? ¿Alguien sabe cuánto es el monto máximo para adicionar un contrato? ¿Nadie lo ha visto o no lo leyeron de pronto? No, profe, la verdad no. Yo no. Ok. Es importante tener en cuenta eso porque desde el sector público no se puede adicionar un contrato por más del 50% de la suscripción del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo contraté o hice un contrato con alguien por un millón de pesos, solo lo podría adicionar hasta en 500 mil pesos más y ese será mi tope máximo. Así que, ¿cómo es posible que una empresa de economía mixta como lo es Ecopetrol, que tendría o es dueña del 100% de Reficar, haga adiciones a contratos hasta más del mil por ciento del valor inicial del contrato? Eso nos da una visión clara de que la revisoría fiscal no estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Y esto que les estoy comentando es una de las cosas que el revisor fiscal debe saber. Ahora ustedes dirán, pero es que yo soy contador. ¿Qué tiene que ver la contratación pública con la contabilidad? Pues cuando usted decide ser revisor fiscal, usted, como hemos hablado en la clase, nunca será un revisor fiscal solo de la parte financiera o contable, sino de toda la parte de contratación y todos los demás ámbitos que rigen a la empresa. Así que quería hacer esa acotación porque me parece importante saber que este fraude se hubiera podido evitar si hubiese un buen revisor fiscal. Continúen. Gracias, profesor. Bueno, profe, buenas noches. Voy a hablar un poco de lo que nos hizo el revisor fiscal y pues faltó a los principios como el de independencia, objetividad, falta de control interno, falsedad de ideología en documento público y complicidad en el delito de peculado. Para ese entonces el revisor fiscal de la empresa era Carlos Alberto Lloreda, quien tuvo que responder como autor del delito de falsedad ideológica en documento público y complicidad en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Pues según la auditoría que les hicieron porque repicar cobraba sumas de dinero que no eran propias de la obra y seguía pagando sueldos a sus funcionarios y había otros gastos pues que no eran de ahí, que eran carros de alta gama, bebidas alcohólicas y unos costos por servicios duplicados. Para ese entonces pues el revisor fiscal colaboró y prestó ayuda a Reynoso Reyes Reynoso que era el presidente y el representante legal pues en ese tiempo le omitió ilegalmente incluir salvedades en los dictámenes de los estados financieros y omitiendo también ilegalmente informar sobre los riesgos del contrato EPCI. Estos contratos son los que se hacen que el contratista pues se pacta como enfrente del cliente y le da un precio pues generalmente fijo para diseñarle o construir algo. En ese entonces pues el revisor fiscal también aprobó los estados financieros con su firma a sabiendas que dichos estados no representan información verídica de la compañía. Carlos Llorea pues también aprobó actividades con el fin de que los servidores tanto públicos como privados se apropiaran de aproximadamente 610 millones de pesos, los cuales eran de todos los colombianos. Por lo tanto se le reclamó la falta de control interno entre los años 2013 y 2015. Y ya la Contraloría General de la República descubrió una serie de contratos en exceso, mitoconadiciones, los cuales sumaron mucho más recursos financieros de los pactados inicialmente. La empresa proyectó las utilidades de la refinería para el 2030 y en ese cálculo le subió el precio a la compañía. Pues según las acciones mencionas anteriormente, la Contraloría indicó que la compañía estaba relacionando los siguientes valores que ellos no tuvieron en cuenta para un cálculo futurista. Pues fue algo así que le pusieron exceso sin existir realmente, algo así como pues el estado financiero que está ahí. Imagínense en tener 48 mil millones de pesos en utilidades y la realidad es que no había utilidades. ¿Cómo un contador y un revisor fiscal dictaminan y certifican un estado financiero de ese tipo? ¿El revisor fiscal fue hallado culpable? Profe, sí, creo que sí. Creo que sí o sí. Sí, Profe. Sí. Lo que pasa es que han hallado culpable a muchas personas, tanto el presidente, Reficar, pero entonces como no han tenido antecedentes ni nada, entonces los han soltado. Y todavía, pues la Contraloría General de la República todavía sigue pues en esa búsqueda, pero ellos dicen los hallazgos y todo, porque hay unos pagos a contratistas por conceptos que no deberían reconocerse, desembolsos por trabajos no realizados. Pero entonces, Profe, yo no entiendo por qué no hacen más nada. Porque yo pienso que hay mucha plata por debajo de la mesa y todo lo pasan así. Yo, yo podría preguntarles lo siguiente. ¿Cómo ser un contador revisor fiscal honesto en un estado en el cual los que hacen fechorías y se roban una cantidad de dinero no les pasa nada? ¿Ustedes cómo creen que podría yo ser o ustedes ser unos revisores fiscales honestos en este panorama? Profe, yo le digo una cosa, pues en Colombia se ve mucha, mucha corrupción y se ve mucho eso. Y yo veo que los revisores fiscales hacen el dictamen, firman con salvedad y ya. Y las empresas siguen y siguen funcionando de la misma manera con cosas que no, pues, con, ¿cómo se dice? No están bien hecho. Pues no, no corrigen, exacto, y no corrigen nada, sino que, exacto, no corrigen la información. Y se sigue así por años y años y nunca dicen nada. Pues yo lo hablo porque, por lo menos en la empresa que yo trabajo, siempre coloco el mismo ejemplo. Muchachos, qué pena, pero es que me ha pasado de todo. Y son muchos sueños los que yo estaba ahí. Entonces, está incautada y han venido muchos procesos laborales de impuestos y todo. Y entonces, eso ha pasado y nunca ha pasado nada con la empresa ni nada. Los laborales siempre, pues, la empresa sale victorioso y nadie, o sea, todo pasa igual. Y resulta que, por lo menos el año pasado, hubo un revisor fiscal de una firma de Bogotá y empezó a decir un poco de cosas. Pero él anteriormente, en los años, muchos años anteriores, por ahí, pójale, cinco años, firmó informes con anomalías. Y apenas hasta el año pasado vino a decir que las corrigieran. Entonces, yo decía, pero hasta yo me puse a mirar los informes anteriores y él firmaba. Y yo decía, pero entonces, como firmó años anteriores y hasta ahora viene a decir que eso está mal hecho. Entonces, ahí uno no entiende que, no entiende uno qué puede pasar allá con la firma o con la asamblea en la SAE. Uno no sabe muchas cosas. La verdad es que son muchas cosas y yo pienso más que también son mucha gente, pues, que está sobre esos bienes y todo, que la gente queda calladita. Hay dos cosas importantes para decir, sí. ¿Quién habló? Dayana. Pues, con respecto a lo del tema y como decía mi compañera, pues, son más de ocho las personas implicadas. Pero hasta el momento, como tal, ninguna ha sido condenada porque, por desacato de términos, por, no me acuerdo cómo es que es el, cómo se dice el término. Reclusión de términos. Ok, en este panorama, voy a decir dos cosas importantes. Una es que mucho cuidado con ser revisores fiscales firmones. Y eso, ¿qué quiere decir? Que todo le llega, lo firma y no lo revisa. Y no se cerciora que realmente la información contenida en los estados y lo que están dictaminando esté bien. Eso pasa mucho. Alguna vez tenía una conversación con un colega y hablábamos de cómo es posible que un revisor fiscal tenga 25 empresas a su cargo. Ningún revisor fiscal podrá asesorar debidamente a 25 empresas y eso con el fin de acaparar la mayor cantidad de empresas para cobrar, pues, sus honorarios. Pero su ejercicio profesional lo está haciendo de manera equivocada. Sería mucho mejor que nosotros no acaparáramos una cantidad de empresas, sino que cobraramos más por nuestro servicio. Y entonces, al cobrar más por nuestro servicio y hacerlo bien, esas empresas estarían bien custodidas y protegidas por nuestra labor. ¿Listo? Y lo segundo es que Colombia tiene una dificultad desde el área legal, más allá que los controles de los entes de control varia de redundancia o las normas de auditoría generalmente aceptadas o la acción del revisor fiscal. El problema acá es legal. ¿Por qué? Porque la ley permite muchas prebendas y mejoras a la posición de los bandidos. Entonces, si estas personas, sin saber si son o no culpables, porque no podríamos decirlo, evidentemente la fiscalía tiene muchos hallazgos y fundamentos que permiten deducir una culpabilidad. Pero, hasta que la ley no lo determine lo contrario, ellos podrán ser o seguir estando libres. Ahora, si ya vencieron y recluyeron los términos, lo que puede decirse es que ellos no van a pagar por sus pechorillas. Eso sería lo triste de este caso. Ahora, el llamado de atención y por el tema de replicarlo traemos a colación a la clase, es porque ustedes pueden verse abocados a esta situación. Hoy ustedes están viendo esta clase virtual y hacen parte de esta universidad, pero mañana quizás podrán ser revisores fiscales de alguna de estas empresas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado en caer por unos pesos que terminan siendo de maldición para las personas que los manejan de esa manera. perder su tarjeta profesional, perder su carrera, aún perder su paz por esas situaciones. ¿Alguna otra participación con esta exposición? ¿Quién sigue? Creo que ya hablaron todas, ¿cierto? Sí. Sí, señor, ya. Profe, pero perdón un momentico. Qué pena, yo quería decir una cosita. Lo que pasa es que uno siempre ve que en todas estas cosas, digamos, el que termina pagando es el pueblo. Sí, pues, porque supuestamente lo que pasó pues ahí, pues se metió el Estado y perdió muchísimo dinero. Nunca hay esos, o sea, condenan a la persona, como estábamos hablando, casa por cárcel, dejan que se venzan términos para que no paguen nada. Y fuera de eso quedan ricos, porque nunca tienen que devolver dinero y la plata siempre sale del pueblo. Tristamente, pero así es. Sí, es verdad, pero yo creo que también tiene que ver mucho en cómo nosotros escogemos a los directivos y políticos del país. Muchos de nosotros, por conseguir un trabajo en una entidad pública y que me den el contrato y no sé qué, entonces votamos por el primer candidato que se lance y me dé la opción. Y entonces entramos en ese círculo. Quizás ellos se roban mucha más plata, pero también quizás hay corrupción cuando nosotros aceptamos ese tipo de contratos de esa manera. O cuando votamos porque Zutanito o Perensejo me dijo que votara porque necesita el contrato. Es una situación muy difícil, pero la verdad es que la corrupción nace desde lo pequeño. Y también la invitación en este caso es a que pensemos muy bien por quién vamos a votar. No les voy a decir absolutamente nada de cuál sería la preferencia de mi caso. Pero sí claramente decir que las ideas son mucho más importantes que cualquier otra cosa en política. Así que busquen las mejores ideas y voten por las mejores ideas, no por las personas. Eso podría de pronto mejorar un poquito el aspecto del país. Bueno, niñas, muchas gracias por la exposición y continuamos entonces con Enro. Profe, buenas noches. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Profe, una pregunta. ¿Es su internet o es mi internet? Pero hoy lo escucha como muy entrecortado. Sí, yo también te iba a decirlo bien. O está muy nervioso, profe, está muy nervioso. Está escuchando. Pues la verdad, yo los escucho a todos muy bien. No sé por qué. Pero es más, el internet tiene todo aquí la señal al 100. Bueno, profe, pero cuando se le entrecorta, sale un aviso de que su buffer está a capacidad total. Ok, pues déjame. Voy a desconectar aquí el internet de mis aparatos electrónicos y ya. Miramos a ver si de pronto así mejora un poco. Pero bueno, vamos avanzando entonces. ¿Listo? ¿Listo? Buenas noches. El grupo está conformado por Luz Andrelina Murillo, Erika Medina, Cristian Leandro Marulanda y pues yo, Laura Vanessa. A nosotros nos correspondió la empresa Enron. Esta empresa fue creada en julio de 1985 en, ojo, es que no sé cómo se pronuncia para el ingreso, es un poquito mala, Omaha, Nebraska, en Estados Unidos. Y contaba con una sede en Houston, Texas. La empresa fue creada por dos personas que fueron Kenny Lai y Jeffrey Chilin. Ay, es que no sé cómo se pronuncia para el ingreso. Esta empresa surgió pues a partir de la fusión de otras dos empresas que eran Houston Natural Gas y Internovel. La empresa en sus comienzos se dedicaba a la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos y luego expandió sus operaciones como intermediario de los contratos de futuros y derivados del gas natural. La compañía pues a través de, digámoslo así, de los años, viendo que era muy rentable, decidió incorporar a su empresa otros rubros, entre ellos, por ejemplo, la transmisión de energía eléctrica, el área de las telecomunicaciones, que la hizo a través de Banda H y del Internet. También realizaba el manejo de riesgos y seguros en general. También se dedicó al servicio de agua potable y ya como en 1999 crearon pues una, como una que era Enron Online, que era un sistema de transacciones globales en Internet, que le permitía, digámoslo así, que le permitía, digámoslo así, al cliente ver en tiempo real o saber concretamente cuál era el precio del mercado que ellos ofrecían. Pues a través de todo esto, la empresa fue creciendo tan rápidamente y se fue posicionando tan rápido en el mercado que para el 2000, para el año 2000, era la séptima compañía más grande y más rentable de los Estados Unidos. Durante cinco años, que fue entre 1996 y 2000, la revista Fortuna la designó como la empresa más innovadora de los Estados Unidos. Y aparte de esto, pues aparecía entre los 100 mejores empleadores de dicha revista, ya que para el 2001 la empresa contaba con aproximadamente 21 mil empleados. Entonces, seguimos acá. André. Buenas noches. Crecimiento de Enron. Pues como decía mi compañera, Enron al principio fue creciendo constantemente en su área original, que era el gas natural. Ya con el tiempo, pues se metió al mercado de la transmisión de energía eléctrica, pues ahí fue aprovechando que el gobierno había levantado muchas reglas, que entre esas era que mantenía los precios fijos en la energía. También se desempeñó en las comunicaciones, en los seguros, entre otros mercados. Pues Enron empezó a ser catalogada como la empresa más innovadora del mundo, por lo que muchas empresas ya quisieron seguir como su ejemplo. Y ya pues la competencia para Enron empezó como a aumentar. Ya sus utilidades ya disminuyeron. Y fue donde ya Enron empezó a solicitar créditos. Enron empezó como a aumentar su pasivo. Y ahí fue donde los llevó como a esconder su verdadero estado financiero para mantener su imagen como una excelente empresa. Además, tenía 21 mil empleados en más de 30 países, los cuales perdieron todos sus ahorros porque pues Enron les pagaba con acciones. Y pues cuando fue a la quiebra, todo eso se perdió. No, pues finalmente pienso que uno de los valores que le faltaba a Enron era como la responsabilidad social corporativa. Pues ellos solo buscaban como el beneficio para los gerentes nada más, para los grandes y no les importaba a costa de que obtener como esos beneficios. Listo, hola. Profe, buenas noches. Profe, entonces vamos a hablar de cómo el revisor pudo haber evitado el fraude. Nosotros en lo que va corrido de esta clase, pues hemos aprendido sobre cuáles son las funciones del revisor fiscal. Entonces tenemos que decir que sí, que sí entre ellas está cerciorarse, validar la información, verificar, emitir informes, ¿cierto? Y todo eso con el fin de emitir o poder evidenciar anomalías. Entonces pues esta compañía omitió todos estos funciones que tenía que tener y por ende, pues entonces llegó al colapso de la compañía Enron. Esta empresa optó por tener una firma de auditores y entonces leíamos de que no era cualquier firma de auditores. Se llamaba Arthur Anders y tenía, era una de las quinta compañía más grande del mundo en cuanto a auditoría y contabilidad se refería. Entonces mire que podemos decir que esta empresa era amplia y tenía una experiencia muy grande para entonces ya llegar a hacer su proceso como tan dentro de las compañías. Esta compañía estaba a cabeza del señor Jeffrey Skilling. Ellos incurrieron en una serie de delitos pues que llevaron a Kenrock siendo la séptima compañía más grande en Estados Unidos en el año 2000. pues entonces decayera. ¿Cuáles delitos? Entonces se decía que maquillaban los informes, los pasivos los convertían en activos y yo decía, ¿pero cómo? Pues entre los ejemplos que nos daban era que en estas bases eléctricas y todo lo que ellos hacían, por decir un ejemplo, compraban bodegas y después entonces las alquilaban y ese dinero lo hacían entrar como ingresos de ellos, ¿no? Como sus activos también. Decía que los créditos los presentaban como ingresos, que alteraban los registros contables, que disfrazaban las pérdidas y encubrían las deudas. Y entonces uno dice allí, o sea, ¿cómo una empresa tan grande y aparte de tener una firma de auditores puede permitir eso? Entonces, como decía Andreina, o sea, lastimosamente habían intereses propios. También investigaba que ese señor Jeffrey, que era como el auditor mayor, cuando vio de que Enron empezó como a ya ser investigada y todo, él retiró sus acciones. Entonces uno dice, mire, o sea, el mismo auditor tiene acciones. Entonces pues a él, el mismo cómo va a ir a decir, ay sí, mire, estamos fallando en esto, ¿cierto? Pues es inaudito. O sea, no es lógico. No hay independencia. Sí, o sea, no es lógico que él mismo se fuera a echar al agua en palabras pues como castices. Entonces, mire, profesor, que no puede evidenciar lo que usted nos ha dicho. O sea, es la falta de ética. ¿Qué? Para responder como, ¿qué llevó al fraude? Pues la falta de valores y el inmiscuirse dentro de la misma compañía y sacar ganancias, ¿cierto? Después de eso mirábamos de que este presidente de W. Bush, cuando ya se vino el fraude y se evidenció todo lo que pasó pues con esta compañía, sacó una ley que se llama la Ley Sarbonés-Osloy del 24 de julio del 2002. Pues con esta ley que pasó a medida que se desencadenó pues como todo este proceso, se evidenciaron que también habían otras compañías que estaban incurriendo en los mismos. ¿Por qué? Porque también habían falencias en las leyes. Entonces, las personas como más suspicaces, puede decir, ¿cierto? En el mal llamado tema para referirse a un fiscal, uno decía, veían esas falencias y se apoderaron y entonces cometían esta serie de fraudes. Entonces, con el mandato de este presidente, aunque también dicen que él recibió como parte de ganancias con estas empresas, sacó una ley donde lo que hizo fue como ya amparar a las personas haciendo controles internos, mirando que si se cumpliera a cabalidad con el debido proceso dentro de las empresas para evitar este tipo de anomalías. Entonces, ya lo dejo con Cristian porque él ya nos dice entonces qué sucedió con toda esta ley. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias. 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 Profe, quedan unos segundos. Queremos para volver a ingresar. Ok, volvemos entonces nuevamente. Gracias.